El tema agrario no es más que una discusión entre empleador y trabajador en torno al concepto de justicia para intentar determinar cuánto debe de ganar una persona. Así se formulan preguntas como si es justo que una persona gane 39 soles al día. ¿Cuáles son las variables para determinar esa calidad? ¿Quién determina esas variables? ¿Es justo que una empresa tenga rentabilidad? ¿Cuánto debe de ganar una empresa? ¿Quién determina cuánto debe de ganar una empresa? ¿Es justo que una empresa formal y una informal se equiparen en torno al cumplimiento de la ley y sean tratadas como iguales en ese contexto? ¿Quién debe establecer esa justicia? Estos son temas de fondo que debemos empezar a discutir. ¿Qué es lo que se ha intentado hacer? Se dice que ambas partes tienen que perder para llegar a un acuerdo y no hay nada más absurdo que eso. En una negociación, y los expertos lo saben mejor, ambas partes tienen que ganar. ¿Y qué se ha intentado hacer? Todo se soluciona mediante una ley y debemos dejar de emitir leyes absurdas y empezar a discutir temas de fondo, de valores, de ética que son eminentemente aplicados a la realidad. De lo contrario, seguimos perdiendo el tiempo y los conflictos van a seguir y nosotros vamos a imponer una ley que no soluciona nada.